Bien, venimos a una pequeña excursión aquí a nuestras playas. Estas son las playas de nuestro municipio de Ciudad Hidalgo. En realidad da mucha lástima ver que habemos muchas personas que en realidad no estamos tomando en cuenta, que estamos poniendo en verdadera decadencia nuestro ecosistema. Y esto es simplemente aquí, en una región en la que pensamos que no ocurre nada de esto, pero fíjense amigos que sí, la verdad sí, solo des cuenta la inmensa cantidad de basura, de plástico, que es lo que más es evidente aquí. Y no solo es esta pequeña zona, es toda, toda, toda la barra, hasta donde nuestra vista alcance. Lo que más se ve es plástico. Y realmente da, da tristeza porque, pues, es lo que le estamos heredando a nuestros hijos. Esa poca, pues, cultura de, de no desechar todo este plástico. Créanme que cada vez que, que compramos un, un refresco embotellado. Y no tomamos en cuenta que, o sea, no, no, no lo depositamos en un, en un recipiente donde se recicle el plástico. Hasta acá es donde termina. Aquí viene a terminar, en nuestras playas, en el océano. Este es el final de, del plástico. Así que hagamos un poquito de conciencia y démonos cuenta que, que sí, estamos contaminando también nosotras. Y mucho. Les repito, esta es la playa de, de aquí de la isla, en Ciudad Hidalgo, Chiapas. Bye.